Mucho de muchas frutitas que busquen a él a cocinar el cajuano. Él hizo maravillas, el templo de su amor, Él hizo maravillas, el templo de su amor. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Bendito el que viene, nombre del Señor, bendito el que viene, nombre del Señor. Cantemos por la tierra que nos ha de comer, cantemos por la tierra que nos ha de comer. Si ella es nuestra madre, entonces debe ser, si ella es nuestra madre, entonces debe ser. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Osana en las alturas, oh Dios libertador, osana en las alturas, oh Dios libertador.